En países como México, Estados Unidos y Argentina, se ha promovido el refuerzo de la vacunación contra COVID-19 con esquemas heterogéneos, es decir, que combinan diferentes tipos de vacunas. Sin embargo, de acuerdo con expertos, no es recomendable que de forma arbitraria cada persona arme su propio esquema de vacunación y se exceda con las dosis. En este video, te explicamos cuáles son las vacunas que se pueden combinar, cuándo debemos reforzar nuestra aplicación de vacuna y cuál es el riesgo de combinarlas o mezclarlas de forma equivocada. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna verificación de Elsa Hueso. Primero que nada, ¿sabes qué es una dosis de refuerzo? El doctor Jorge Baruch, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos explica. Cuando decimos dosis de refuerzo, pues simplemente nos referimos a que es una dosis adicional a la que estaba contemplada en el esquema propuesto por la farmacéutica para su uso de autorización por emergencia sanitaria. Es decir, un refuerzo es una dosis adicional que busca aumentar o mantener la efectividad de las vacunas para evitar hospitalización y muerte por COVID-19. Es importante tomar en cuenta que los tiempos para aplicarse un refuerzo dependen de cada tipo de vacuna y es posible que se vayan ajustando conforme avancen las investigaciones. Por ejemplo, Iván Girón, doctor en Ciencias Biomédicas y académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, nos indica que... En el caso de la vacuna CanSino, que el mismo fabricante CanSino recomendó poner un refuerzo después de seis meses, porque el efecto de la segunda dosis, el efecto de la vacuna de refuerzo es mucho mayor. Hasta ahorita sabemos que un buen tiempo para una segunda dosis de una vacuna de dosis única es mínimo 28 días, por ejemplo, para que pudiera llegar a tener una buena respuesta a la protección. Con las RNA son cinco meses que hay que esperar una tercera dosis, que sea segura, o sea que no eleve la probabilidad de generar efectos a resultados graves. Ahora sí, ¿cuáles son las vacunas que se pueden combinar de forma segura para el refuerzo? Una combinación que se ha mencionado mucho en México es la de CanSino con Moderna. Aunque en un principio los desarrolladores de CanSino indicaron que su esquema consistía en una sola dosis, en agosto pasado la farmacéutica emitió un comunicado en el que recomendó a México aplicar una segunda dosis para mejorar los anticuerpos y ofrecer mayor protección. Luego de esto, el gobierno de México anunció que el personal docente que fue vacunado con el esquema de CanSino recibiera un refuerzo con la vacuna Moderna. Sin embargo, expertos alertan que si fuiste vacunado con CanSino y completaste el esquema con otra vacuna porque así lo quisiste, no debes recibir el refuerzo de Moderna porque podría ser riesgoso y dar pie a efectos autoinmunes. Otra combinación que ha sido estudiada es CanSino con Pfizer. Investigadores del Hospital Clínica Nova, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, hicieron una investigación a un grupo de personas que habían sido vacunadas con CanSino y quienes por decisión propia adquirieron una segunda dosis de Pfizer. Aunque falta más investigación, los primeros resultados arrojaron una mejor en sus defensas y una mayor protección contra el coronavirus. Johnson & Johnson con Pfizer o Moderna es otra combinación. En Estados Unidos, los Centros para el Control de Enfermedades informaron que quienes contaran con el esquema de Johnson & Johnson podrían recibir un refuerzo de Pfizer o Moderna. Sin embargo, alertaron que deben dejar pasar al menos dos meses antes de recibir una nueva dosis. Es importante recordar que tener un refuerzo no es igual a sumar varios esquemas de vacunación, lo que puede llegar a ser riesgoso. El doctor Iván Girón nos explica. Las vacunas lo que hacen es estimular tu sistema inmunológico y actualmente todos sabemos o todos hemos escuchado que hay gente que en menos de un año lleva tres o hasta cuatro vacunas distintas. Eso no es tan bueno. El exceso de la respuesta inmune no necesariamente te da más protección. Todo en exceso es malo. El doctor Baruch señala que es bueno combinar plataformas tecnológicas para reforzar la protección contra COVID. Un ejemplo de eso es la vacuna de CanSino, que usa una plataforma de vectores y que se combina con Moderna, que usa una plataforma de tecnología RNA y juntas producen una mejor protección. Sin embargo, indica que hay que tener precaución sobre aplicar muchos refuerzos en un corto tiempo, porque al momento se desconocen los riesgos. Yo lo que les recomendaría a las personas que ya se aplicaron un refuerzo es que esperen a que comience a surgir evidencia con respecto al refuerzo único, por así decirlo, va a ser suficiente. Además, expertos han señalado que de no seguir las indicaciones sanitarias, esto podría dar lugar a efectos autoinmunes, los cuales aparecen cuando nos aplicamos dosis que no forman parte de un esquema de vacunación. Entonces, si tú te hiperinmunizas o hipervacunas, sí puede tener un efecto adverso. Es decir, mucha respuesta inmune no es lo mejor, porque tu sistema inmunológico es como cualquier sistema biológico. Es como si yo necesito hormonas y entonces me estoy inoculando mucha hormona. Entonces, eso desregula tus sistemas biológicos. Tener mucha respuesta, muchos anticuerpos contra COVID puede ser contraproducente. La Organización Mundial de la Salud emitió una recomendación en la cual mencionaba que era muy importante que las personas individualmente no tomaran decisiones aisladas. Que esperaran a que las autoridades sanitarias de su país se pronunciaran a través de los grupos expertos. Recuerda que el hecho de que se requiera una dosis de refuerzo no significa que la vacunación inicial no funciona. Y antes de vacunarte con una dosis de refuerzo, recuerda consultarlo con un médico especialista. Para más verificaciones sobre el coronavirus y otros temas, visita el sitio del Sabueso de Animal Político. Gracias por ver el video.